Bueno, aquí estamos de regreso y ahora nos vamos a ir, nos vamos atrás. Aprovechando que estamos aquí en la grabación, en la grabación, vamos a ir a trabajar. ¿Qué opinan aquí todos? Y me pinto el pelo. Pero que todos me pinta el pelo, pero digamos de las puntas, pero de un color, o sea, que se vea bastante. Yo te doy una deducción, pintándole todos los colores. Ah, sí, sería bonito solo los rayos, así. No, yo me lo quiero pintar de negro a la mitad y robo. Ah, yo le di esta idea, por cierto. Sí, está bonito, pero no me gusta. Pintátele negro a la mitad y yo blanco a la otra. No, ni qué buena zorrilla. Yo quiero las nuestras rubias. No, yo, yo, la verdad me voy a quitar este color. Primera, no quiero hacer negocio. Y como saben cuál es el problema, que la que ella está opinando, que sí, qué les parece si ella se pintara el pelo de negro y de robo. Y como ahí la opinión se le va a pedir a la mamá. Miren, cuando le pegas con el pelo pintado, vaya. Yo advertí. Advertí, dice. A donde vaya el corte de color, ahí, pum, le voy a meter la tijera. Mejor me hago, me corto el pelo aquí, me hago rayitas aquí. Y se fueron los colochos que tanto le aprecian. Va, va, cree que, va, cree que, o sea, no quiere que me alise el pelo. No quiere que me lo pinte. Ella, cómo lo anda. Pintado, alisado y todo. Alisado. No, o sea, ella, ella de todo lo se hace, pues. Lo que usted quiere decir es que ella sí se hace y yo. Pues porque ella se lo ha hecho, sabe, de que no es, no es correcto. Ella sabe que es así porque ella lo sigue haciendo, porque ella se sigue planchando el pelo. De que ese es el problema, que yo ya lo tengo maltratado y no quiero verles maltratado el pelo. Por eso, eso tengo. No, aclarando, aclarando, le digo yo. Pero como, vamos, es que todo, toda la belleza cueste y uno hay que saberse cuidar el pelo también porque hay tratamientos para el pelo. Es fácil, pero como uno va y ni siquiera se lava el pelo quizás. Ese es el problema. Así que mejor vamos allá a darnos una misión. Pero pronto le vean con el pelo pintado. Allá vamos a ir a ver a la niña flor que está de gran. Vamos a ir a ver. Ah, sí, vamos a ayudarle. Díganme, bueno. Díganlo. Díganlo. Díganlo bueno. Díganlo bueno y los malos que se queden. O los niños. Díganlo lindo. Y yo pues, y yo piensan que no. Y yo toda la vez se le paso diciendo, es al día de la planta nuevo. Para, 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 para ya sabe qué. Ajá, para robar pues, obvio. Ay, es que a Fran le gusta mi jardín. Ahí, algo pando ahí, pero le gusta. Es que si lo enfoca, florcita por florcita, ya, mira. El, 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 ¿cómo se llama? El gallito miniatura. Puro gallito tiene ahí mi mamá. Ya en la casa tengo así un montón de, es puesta tabla y tengo como cactus. ¿Cactus? Ah. De esos quiero yo cactus. Miren, mi papi se ha pasado toda la mañana, todo el día, mi papi, mira. Apenas ha hecho tres sacos en todo el día. Destuzando, ajá. ¿Crees que no cuesta? Y es que el viejito necio ya le dijeron que no trabaje, pero miren pu, no deje trabajar. ¿Y cuál está? Si mi papi no lo hace, ¿quién se lo va a hacer? Ajá. Porque tiene dos hijas, cien, huevonas, por cierto. La enorme. Ay, Irma, te hablan. Ajá. La Yochi durmía. Ajá, dice la Irma y yo diciéndole, Yochi, Irma, te hablan. Ajá, dice la Irma. Yo dije, la Yochi durmiendo y yo no, porque esté durmiendo. No le voy a ayudar a tapiscar por la generación. Ay, yo les voy a ayudar a mi papi, primero. Yo les voy a ayudar a, ¿a qué, mami? ¿Cómo llamar esta? Ah, tapiscar. Pero la rumba. Es que aquí veo que han hecho la rumba, pero está aquí. No está tan ruido. Ay, no. Señor. Está bien llena, les voy a decir, o sea, no está ni chulca. Ajá, vallezas, sí. Vallezas, sí. Vallezas, sí, está como lleno. Vallezas, sí, está. Y la buena. Ay, la buena. Cuidame, mira. Andamos la bicicleta. Ay, no, era. Sí, mamá, estaba tirada. Ey, pero para eso de deslizar maíz, él es meterse con una lerna, aquí, ¿ves? ¿Cómo se pone ahí la uña? Porque con los dedos como que me van a ardero. Y los que tienen uñas, mejor con la uña. Ay, no, yo que no tengo uña. Se le quiebra cuidadito, dije. ¿Cómo es la Yanira de Tik Tok? Porque las que andan uñas son las que son huevonas, dijo. Ah, sí. Las que andan con sus uñas acrílicas porque solo comiendo pasan, no hacen nada más. Así dice. Las uñas. Así dice Yanira. Las mujeres trabajadoras. Yanira dice. Van Yanira Barrio, la famosa. ¿Vale? ¿A ver qué habla de Dios? Pero sí, dicen que no hacen nada, pero bien. O sea, sí se puede. Sí, la verdad, sí se puede. La pobla ya no hace nada, casi. Pero hace más o menos algo. Un día se ponen las uñas acrílicas y como a ella le toca que lavar la ropa, hacerle comida. Hacerle comida a la hoja y todo. Y no con todas las uñas se le fueron, las uñas acrílicas fueron. Y yo le digo es que las uñas son para misas que no hacen nada. Oiga, pues yo no sé por qué es esto, va a creer. Sí, yo tampoco. Sí, la belleza cuesta. ¿Qué dice, señorita? Tampoco. ¿Qué anda costando? ¿Cómo le puedo decir algo? Bien. ¿Qué pasa el pelo te cuesta dinero? Norma. ¿Qué va a decir, amigo? ¿Qué va a decir, amigo? No, espérense, dejen que Benito me va a decir algo. ¿Qué va a decir algo? Es que la mujer que es bonita, vean, que es el pinto, siempre va a ser bonita. ¡Vaya telín! La mujer bonita no es bonita. Yo le digo, Dios es bonita. No, pues claro. No le queda de otra que aceptarlo porque la tiene a la paz. Y no creyendo que va, pero... No, pues claro. Yo no me creo ni más ni menos. Yo no soy de ser así como Dios la mandó. Esa es la belleza. Ah, pero Dios la mandó, ¿cómo? No, pero una operación no le quita lo bella a la mujer. No, pero o sea... No, pero o sea... Sí, la verdad, todas somos bonitas, aunque seamos feas, pero todas son bonitas. Un saco van a desgranar, creo yo. Un saco. Ah, no, desgranar es desgranar, va. En el deslizamiento, pues. Yo pensé que era fácil y duele las manos, la verdad. Sí, tu papi dice que no huele. Desde la mañana, mi papi dice que... Hay gente que tira todito lo que saca para disfrutarlo, mire esto. También escoger cuestas. Nosotros más antes hacíamos eso, escogíamos. Escogían así las... Escoger cuestas más. Ajá. Las buenas, aparte. No, pero acá es como en el... Así hacíamos. Así hacíamos. Las grandes palmas. A escoger como. Ya me duele el brazo de la macaca. Es que uno le puede escoger, por ejemplo, con una puya, la puya. ¿La puya? Y le mira aquí, si está negro, no sirve. Y si está buena, la vuelve a tirar. Aparte, tira la que no sirve. Para que cuando desgrane, no le salga en la zarandeada. Mmm. Ah, bueno. Tenga aquí los cortes. Ajá. Pero mira, tengo un cuchillo. Claro, pues. Sí. Debe que costa. Debe que costa ello. Debe que costa ello. Ay, yo le pedí. Pero les abunda. Jajajaja. Nos vamos buenas a despejar. Bueno, yo para todos. Realmente desde antes. Ay, ca... Yo para todos soy buena, eh. Pero para hacer ojo. No, pero... No, pero... Quien sabe. Ajá, pues bien. Que iba a decir, Frank? No, que la gente de antes es más buena para, por ejemplo, la de la edad de ella, digamos. Les ha tocado más que hacer este trabajo, va. No sé. Y ahora la juventud, ¿de ahora no? No. Ajá. Antes cuando estaba... Cuando estaba chiquita... Jajaja. 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 Pero cuando estaba joven, ya hoy ya no aguanto, ya no aguanto. ¿Y como ya se mataron toda la juventud por acá? La juventud, porque igual mi mami, mi mami nosotras tiros, dice que ella cuando estaba joven, ella parte de leña rajaba con hacha, o sea, iba a botar los palos y la picaban así con hacha. ¿Qué imagina? No puedo yo botar los palos. Los palos negaditos sí, pero aquí rajar leña es así. Sí, mi mami dice que ella ya que antes le iban a botar los palos y los picaban. Y dejaban ya los pancos por allá picados. ¿No es tan bonito que es eso? Ajá. Ay, miren este chuchito, ¿eh? ¡Tyson! 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 Miren, está chulo. Lo decía bravo. Pues sí, el Zeus, el Tyson, este chiquitito. Pero es que bravo con ella misma, a la mamá viera cómo se agarran, los dos se dan de mordida. Y bueno, ya casi van a terminar. Pero ya le ayudaron un buen poco. Ya le ayudamos. No sé. ¿Y mi papi qué se hizo? No sé. Él está durmiendo, descansando quizás. Ya no ha aguantado. Uy, es que esto cuesta. Sí, imagina él. Yo... Antes sí lo hacía cuando estaba chiquita, pero hoy no. Está bien blandita. Hoy esto me... Y después, yo creo que ni lo van a desgranar así. ¿O sí? Así lo te crean él con un... Ajá. O a veces como que pega, ajá. Porreado. Porreado, ajá. Esa, porreado. Ya voy. Usted está buscando el puerto. Y mi chuli se fue. Mi chuli venía de... Venía de Susana. ¡Tyson! Fui a ir al baño, dijo la amiga. Ya no regresó. Se fue en el baño. Casualidades de la vida. Ay, ¿quién es? ¡Séus! 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 ¿Quién ves, Seus? Miren, se ha ido a meter a lodo, eh. Y se oló choco, caso. ¿Cómo es blanque? ¡Séus! 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 Yo creo que de casero leal. Viene para que venga. Entilao. Ajá. Mira, el Tyson pone... ¡Tyson! Ya lo pongo. Ahí viene la esperancita. Es buen el baño, eh. ¡Tyson! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Poné Tyson. ¿No le van a pagar los cinco dólares? ¡Sí! ¡No! ¡Otra! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, regresamos al próximo video. Digan, bye. ¡SUS! Bye! Adiós.